Fíjense en el centro de la imagen. Repetimos la jugada. Ese objeto volador que atraviesa la Luna no es un ovni. Es la Estación Espacial Internacional. Y estos vídeos domésticos demuestran que es muy fácil verla desde la Tierra. Para ver Estación Espacial Internacional no hace falta ni telescopio, ni prismáticos, ni nada. Se puede ver a simple vista, lo que pasa es que hay que saber cuándo. Para saber cuándo y por dónde pasa exactamente, solo tenemos que acudir al ordenador. Varias webs hacen el seguimiento a tiempo real de la ISS y nos indican la hora exacta en la que será visible desde nuestra posición. Uno puede ver también cuál es el trazo que va a describir la Estación Espacial Internacional en el fondo de las estrellas y entonces nos pueden servir de referencia. Si nuestra referencia habitual es el smartphone, sepan que en ellos también podemos seguir la ISS. Incluso poner una alarma para que el móvil nos avise de cuándo pasará por nuestra cabeza. Siguiendo estos pasos, Joaquín ha logrado fotos como estas. La Estación Internacional encima de su casa, bordeando la Luna o seguida por el transbordador americano justo después de separarse de ella. Para ver al detalle las placas y los módulos hace falta un buen equipo. Como es un telescopio que utilizas a modo de teleobjetivo, acoplas directamente la cámara como si fuera un teleobjetivo, exactamente igual, y el seguimiento ahí es lo difícil. Lo complicado puede dar resultados tan sorprendentes como estas fotos de la ISS, con el Sol y la Luna como paisaje de fondo.